Belinda y Cristian Nodal están celebrando su primer año de noviazgo. Muchos apostaban que no llegarían ni siquiera un mes y mira ya es un año. Ellos compartieron en Instagram esas imágenes de la íntima celebración. Belinda mostró la cena a la luz de las velas y le agarró la cara a Cristian diciendo que un año con ese guapo. A ver que veamos la otra perspectiva porque él también compartió el video de la sala cubierta de pétalos de rosa llena de pantallas en las que iban proyectando poco a poco esas imágenes de su relación son 360 grados de amor. ¡Guau, qué románticos!